Quería... Bueno, hola a todos. Quiero darles un saludo y volver un poquitico a entender esto que venimos estudiando, de los tapabocas básicamente, ya hemos tenido suficiente tiempo de ver quiénes son los proveedores, dónde los podemos conseguir y cómo es que funcionan estos tapabocas. Entonces vamos a hacerlo más sencillo. Este está un poco más dirigido a toda la gente en común y para quienes tenemos que ir a hacer mercado, salir y posiblemente aquí en Colombia, ojalá, Dios lo quiera, a finales de este mes de agosto podamos ya recobrar una vida y empezar a recuperar la economía. Entonces vamos a hablar de los tapabocas o máscaras faciales. Básicamente de este tipo o de este tipo, de los que venden de tela, que es lo que sabemos hasta ahora, cómo se transmite el virus y por qué y cómo es que deberíamos protegerlo. Veníamos, me voy a esconder. Veníamos sabiendo desde hace mucho tiempo que había una propagación por aire, porque tosemos, porque respiramos, porque hablamos, porque hacemos ejercicio. Entonces sabemos que en el aire está todo lo que sale por nuestra boca. ¿Listo? Tenemos la propagación por superficies, que es cuando hablamos y nuestras gotículas o la saliva que sale queda ubicada en diferentes sitios. Esa es la partícula más grande, es el virus que viene embebido o humedecido. Y por contacto, cuando tocamos una de esas cosas y con nuestras manos lo llevamos a la nariz o a la boca. No estamos tocando los ojos, no estamos tocando la nariz o la boca. Sabemos que entra por células calciformes y ciliadas que están ubicadas en nuestra boca, en nuestra nariz y en nuestros ojos. O sea, tenemos que proteger. Si básicamente nos sellaran la boca, nos taparan la nariz y cerraramos los ojos, el virus no tiene cómo entrar. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Sabemos hoy en día que estos son los órganos que se afectan. Sabemos que este invasor, este virus invasivo, entra a los pulmones. Sabemos que este virus llega al corazón y a todo su sistema de comunicación, las venas y las arterias. Al cerebro, a los ojos, a la nariz, al hígado, a los riñones y a los intestinos. Y por eso mucha de la sintomatología que hoy en día conocemos de esto. Si pensamos en la entrada del virus, tengamos mucho cuidado. Entra por la nariz y entra por la boca. Entonces tenemos que tener muy claro que este par de entradas van a confluir en el mismo punto. Y aquí en esta zona, allá detrás de la lengua, se comunican. Entonces usar el tapabocas a media cara y solamente andar con él cubriéndonos así, no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que realmente hacer que cubra nariz y boca. Las dos entradas es una vía que se confluye y a los pocos centímetros ya está en la entrada a los pulmones y al resto de nuestro organismo. Entonces tenemos que tener muy claro que el tapabocas se llama tapanariz y boca. Tiene que cubrir ambas superficies de la entrada del virus, sino rápidamente está en el mismo lugar. Entonces pretender que con el tapabocas solamente en la boca por la nariz no va a entrar es absurdo. Quítense los señores. El virus va a entrar de todas maneras. Posiblemente no en la misma cantidad, pero es muy poquito menos lo que se van a salvar. Entonces realmente más bien no lo utilicen para que sepan el riesgo que están corriendo. Tenemos clarísimo hoy en día que el no uso de máscaras, esto es a finales de marzo. Veíamos como Corea, Japón, Singapur, Hong Kong tenían una reducción sustancialmente mayor de casos de COVID positivos versus los países que decidieron empezar a utilizar tardíamente las máscaras como Irán, España, Estados Unidos, Brasil, todos estos países. Y para quienes quieran ver con detenimiento y ver el porcentaje del tipo de sintomatología, háganle un clic aquí y van a ir viendo la sintomatología que van teniendo por día. No me voy a detener en esto. No es el tema que quiero tratar hoy en día. ¿Cómo funciona estos N95 o cómo funcionan estas barreras? ¿Cómo es que este tapabocas funciona? Pensamos que es como un colador. No, no es un colador. No es que ninguno de los huequitos de estas tapabocas es más pequeñito que el virus. Todos, inclusive los famosos N95, son más grandes que el virus. Entonces, ¿cómo es que hace para frenarlo? ¿Cómo es que logra parar? Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Básicamente, tiene muchas capas. Entre más capas tenga, mejor. Un N95 tiene una gran cantidad de capas. Digamos que sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muchísimas capas. Todas desarregladas. Entre más desarregladas, mejor. Porque finalmente en algún momento se van a encontrar. Entonces, si la primera capa no me capturó la segunda tampoco, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, por allá me voy pegando y va cogiendo la partícula. Entonces, no es que aspire que la primera capa llegue y coja todos los virus. No, no es que se estrellen contra ella. O sea, hay ciertas condiciones de la materia, de cómo se transportan estas materias para hacer. Entonces, están las fuerzas de Van der Waals y está la carga electrostática que las adhieren. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona. Bueno, principalmente aprovechan una condición pegajosa de la materia. Todas las partículas, absolutamente todas las partículas, están cargadas electronegativas o electropositivamente. O sea, tienen una carga. Son como imanes. Uno ve muchas veces con estática que se le pega la ropa o que se le pegan partículas allí. Y no es que estén adheridas como un cadillo, como una cosita de estas, sino que se quedan adheridas a las partículas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando hablamos, tenemos diferentes tipos de partículas. Unas gotas grandes, humedecidas, donde el virus básicamente viene envuelto en una gran gota. Estas son las gotas más grandes. O cuando estornudamos, que esa sale disparada. Entonces, esperamos que la primera simplemente sea una barrera física. ¿Listo? Y que la partícula quede ahí estrellada contra alguna de las barreras. La segunda forma es utilizando varias capas. O sea, haciendo una capa tras otra de la forma más desarreglada. ¿Qué hace esto? No esta partícula grande, sino la partícula mediana, la intermedia. No la chirriquitica, que es el virus, ni la grandotota, que es la que viene con la gota de agua. Sino la intermedia, tiene un movimiento brownian. ¿Qué es el movimiento brownian? Es básicamente una partícula que puede zigzaguear. Uno lo ve de pronto cuando cae una de estas semillitas que uno la ve, que flotan en el aire. Que uno la ve que va cayendo y va zigzagueando, va haciendo un movimiento no recto. Entonces, las partículas pequeñas tienen la capacidad de pronto de esquivar una o dos capas. Entonces, llegan a la primera capa, esquivan aquí, esquivan aquí, esquivan aquí, esquivan aquí. Y finalmente en alguna llegan y se extrañan. Y la más importante de todas, la que hace estos materiales más importantes, es la carga electrostática. O sea, que las fuerzas de Van der Waals más la carga electrostática, hace que se adhiera a esta partícula. Que después de, si logró superar todas estas barreras físicas, si logró con el movimiento brownian esquivarlo, finalmente se va a adherir. Básicamente lo mismo que hace un mosquito pequeñito en una telaraña. Que uno ve que quedó atrapado en un hueco de telaraña. Que uno dice, pero ¿cómo se quedó atrapado si el hueco era grandísimo y podía pasar a través? Quedó adherido. Hay una carga electrostática. Esta capacidad de filtración de los tapabocas o máscaras faciales, tienen cinco mecanismos entonces. Una, la sedimentación gravitacional y la inercia de impactación. Esto es básicamente la partícula grande como una bala que va yendo recto y va a golpear. Entonces, eso funciona para las partículas grandes. Entonces, para aerosoles mayores de 1 a 10 micras, los dos primeros mecanismos es donde lo comparan con una bala y donde esa fuerza gravitacional va a ser la primera capa de las partículas exhaladas. Las que vienen en la gota grande. ¿Listo? Entonces, la sedimentación gravitacional y la inercia de impactación. O sea, va a frenar físicamente ese choque de esa partícula. La interceptación es para las partículas más pequeñas. Digamos, las tipo aerosol, las que tienen el movimiento browniano y estas va a coger entre sienia y una mica. Y para las nanopartículas, que es el virus, aquí es donde la difusión y la carga electrostática hace que por diferentes cargas haga una especie de imán y tenga una adherencia de las partículas. Entonces, esto es básicamente la forma como un tapabocas funciona. ¿Qué factores, además de estos, afectan el uso de una máscara facial? El tipo de máscara es diferente. Una midface, una de estas de silicona, a una full face, como la que ven por allá atrás parqueada, como una de esas. O a unos tapabocas de estos, o como las llamamos máscara quirúrgica, a estos de telita que estamos viendo cada vez más frecuentemente en la calle. Entonces, el tipo de máscara o la forma que tenga. El material es diferente a una cosa de tela, es diferente a una tela que tenga una costura así de grande donde pasen rápidamente. El sellado que me produzca, que también me la estoy colocando alrededor. Entonces, no es lo mismo colocarme una tapabocas de esto y colocármelo así y dejarlo así. Tengo huecos por los lados, huecos por debajo, huecos por acá. Entonces, básicamente tengo que aprender a jalarlo. Tengo que aprender a hacer la depresión y que tenga totalmente sellado lo mejor posible. O sea, va a ver que me quede lo más sellado posible para poder realmente que me cubra y que no tenga una percolación en la periferia. La forma como la manipule. Si yo estoy tocando, hagan de cuenta que tienen un tap de algo que huela bien maluco. Uno normalmente no quiere tocar nada con eso, pero si lo toca y si yo manipulo esa máscara y venía untada aquí y lo voy a tocar y toco la parte interna, pues voy a terminar contaminando la parte interna y voy a llevar el virus a la parte interna. Entonces, la forma como yo manipule, si me la estoy tocando todo el tiempo, tengo virus atrapado. Acuérdense que lo que hace es atrapar los virus. Entonces, si yo me estoy tocando y acomodando la máscara, apretándola y me la muevo porque abro y se me baja y me la vuelvo y me la subo y abro y se me vuelvo y se me baja y vuelvo y me la subo. Esa tocadera finalmente va a hacer que en algún momento algún virus de eso se pase a la parte interna o me toque la nariz un poquitico y se escurra y lo pueda terminar aspirando. Es muy pequeñito, es muy fácil tragármelo. La distancia social, ¿qué tan lejos estoy de una persona? Entonces, sumado a lo bien que tenga sellada la máscara, al tipo de material de mi máscara o al tipo de filtración que logro obtener con esa máscara, puedo jugar. O sea, ustedes ven mi distancia como odontólogo. Yo estoy a centímetros, yo estoy a 10 centímetros algunas veces, a 15, máximo a 30 centímetros. Pero tengo una protección, algunos llaman a exagerada, yo digo que prudente, mientras conocemos más del virus. Pero esta distancia, entre más nos alejemos, alejamos la posibilidad de aspirar o de que una gota me llegue directamente y entre alguna de las vías. Que me caiga en el ojo, entre por la nariz o entre por la boca. El tiempo de contacto, cuánto tiempo estoy en un lugar o el lugar, perdón, aquí el super error, o el lugar de contacto. Si es abierto, es mucho más fácil, está venteando la dirección del viento también. Si yo estoy acá y tengo una persona atrás y el viento va en esa dirección, pues puede pasar el virus de mí a la otra persona. Pero si el viento está en la mitad o tengo un ventilador en el centro, pues me va a cortar la posibilidad. Entonces también tenemos que ver una serie de factores que van a alterar esto. Entonces, en lugares abiertos hay menor probabilidad de contaminación. Si está venteando y el viento no va en línea pasando de una a otra persona, también es favorable. Y también el número de personas. Entre menos personas haya, menos probabilidad de exhalar y repartir el virus. En la medida que aumentan las personas, tengo que intentar aumentar el espacio o la distancia social. Y si no logro eso, tengo que maximizar la protección, el sellado y el tipo de máscara que estoy utilizando. Vemos en muchos de estos estudios, como en una máscara facial que tiene filtración en la parte superior, vemos como filtra y sale por allí mucho más cantidad que en una que está bien sellado y me va a atrapar una gran parte de la exhalación. Entonces, en estos estudios de laboratorio empiezan a ver como una gotícula puede pasar por el aire y llegar a 3.6 metros en aproximadamente 50 segundos. Una partícula más pequeñita que no tiene esa capa de humedad puede durar suspendida en el aire siempre y cuando haya condiciones de quietud, que no haya viento, aires acondicionados o ventanas abiertas, puede llegar hasta 3 minutos suspendida en el aire. Y siguen habiendo muchos más estudios, nos hablan de la importancia de la doble protección. O sea, si ambas personas están hablando, obviamente la cantidad de virus que hay es muchísimo menor. Entonces vemos cómo hacen un estornudo simulado cuando hay una filtración y vemos cómo salen gotículas y cómo sale una gran cantidad de virus a través de la máscara sin lograr atraparlo, que es la idea, versus una que está muy bien sellada y lograría atrapar una gran cantidad de virus. Estos primeros estudios a los cuales no le prestaron mucha atención, cada vez toman más fuerza. Y eran las medidas que había de seguridad al aire libre. Entonces empezamos a ver cómo caminar en línea. Si yo voy detrás, básicamente estoy inhalando la exhalación del otro. Y requiero de 4 a 5 metros al caminar de distancia para disminuir el riesgo. Yo soy, quienes me ven caminando por fuera, camino con el tapabocas para todas partes. Si voy corriendo, ya no requiero de 4 a 5 metros, sino de 10 metros si voy corriendo. Porque esa exhalación, obviamente, cuando yo paso y voy 10 metros, me acerco más rápidamente. Y si es en bicicleta, esa distancia aumenta a 20 metros. Y depende, obviamente, de la velocidad, del viento, de todo esto. ¿Cómo reducir la transmisión del virus? Sabemos que la inercia depende del tamaño de la gota y determina qué tan lejos va a ir. O sea, una gota de un estornudo que va cargada de agua, esa es más pesada y va muy cerquita. Pero la que viene deshidratada y está chiquitica y se la lleva al viento, esa tiene esa capacidad de viajar y de tener esa gravedad donde se va a evaporar rápidamente el aire y se la va a llevar y puede llegar a moverse muchísimos metros y estar suspendida durante muchísimo tiempo. Eso hace que estas partículitas deshidratadas pequeñitas que quedan suspendidas puedan rápidamente pasar a mis alvéolos, a mis pulmones y ser parte de esta angustiosa carga viral y sintomatología que estamos viendo. Un minuto de hablar fuertemente, como estoy haciendo en este momento, me puede generar más de mil, de cien mil virones en una condición de aerosol. O sea, de salir una gran cantidad de virus, entre más fuerte sea mi hablar, más es el virus que logró exhalar. Una gota de cien micras puede viajar en 4.6 segundos ocho pies, mientras una micra en partículas de aerosol le va a tomar 12.4 horas, posiblemente en asentarse por condiciones del viento. Digamos, esto es lo máximo que han llegado a ver en estudios de cuánto podría durar una partícula volando por allí. Y la otra parte importantísima es que han encontrado que los virus se pueden adherir a partículas de polución que viajan muchísimos metros y muchísimos kilómetros en algunos casos y esta correlación la hacen porque han encontrado que hay una mayor severidad de casos de COVID-19 en las zonas de mayor concentración de polución en las áreas donde han tenido estadísticamente la capacidad de corroborar esto. Entonces aquí está en español, se me ha olvidado, algunas las logré traducir, la gran mayoría no, perdón. Es importante ir a la historia de las máscaras faciales. Las máscaras faciales se comenzaron a utilizar en 1987 para prevenir la contaminación de los sitios quirúrgicos. En el 1918 fue mucho más popular con la pandemia de la influencia, de la influenza, perdón. En 1920 fue la época donde querían excluir no solamente la parte viral que habían vivido en el 1918, sino la parte de quitar las bacterias de los sitios quirúrgicos. Entonces ya digamos los cirujanos en esos momentos querían evitar una contaminación por bacterias. En el 2013 empezaron a hacer la importancia de la reducción del control de infecciones gracias al uso de máscaras de algún tipo. Saben ya con certeza que la presencia de humedad me afecta la permeabilidad de los tapabocas o de las máscaras faciales y que deben determinar el diseño correcto para que selle lo mejor posible para evitar la transmisión por la falla del sellado lateral. Los estudios recientes que no teníamos al principio de la pandemia nos están empezando a mostrar cómo es esto y qué tipos de telas podemos utilizar también para hacer nuestras máscaras caseras si no podemos adquirir las quirúrgicas o otras. Si vemos históricamente, vemos cómo han creado un simbolismo de la importancia de utilizar una máscara. Entonces, vemos en la evidencia todos los avisos que habían, lindísimos. O sea, ojo, por favor, utilice una máscara facial, aviso. Y estos son antiguos, no son... Miren esto, lindos. La utilización de un pañuelo para protegerme. Entonces, no es que usted se proteja, sino que protéjame a mí. Entonces, empiezan a ver la parte social donde es un ritual de solidaridad, donde la sociedad humana empieza a tener nuevos comportamientos sociales, básicamente cuidando a mi prójimo o cuidando a mi vecino o a mi padre. Entonces, este tipo de comportamiento social hace que la salud, especialmente en una pandemia como esta, y en las epidemias que vimos antiguamente en la cual podemos sustentar estas nuevas propuestas, es una forma de bien público en la cual todo comportamiento saludable mejora las probabilidades de salud. ¿Qué es un comportamiento saludable? Utilizar una máscara. Si yo soy una persona joven, por respeto, por comportamiento, debería utilizarla porque sé que voy a tener contacto con adultos mayores o con personas que tienen algún tipo de comorbilidad o de mayor probabilidad de que ese virus le vaya a ser una afectación mucho mayor. Entonces, simplemente por respeto a los demás, como un acto de altruismo o de solidaridad, me debería colocar y así debería ser visto. En algunos países empezaron a ver cómo desde que empezaron a tener este ritual y siempre nos vamos hacia los orientales, pero de alguna forma cuando decimos que los chinos usan máscaras, que es una cultura muy diferente, pues los tenemos como un buen ejemplo realmente, pero necesitamos entender que utilizar una máscara se debe convertir como utilizar un uniforme o que lo debe obtener como un mecanismo de protección para los demás, así yo no crea o quiera o piense que esto no vale la pena. Entonces, realmente debemos proteger al prójimo. Desde la época de la influenza vemos cómo la utilización de la máscara nos muestra la evidencia de que realmente produjo unos factores de protección estadísticamente corroborables. hoy en día, gracias a la literatura y vemos cómo todos estos estudios de cómo el comportamiento de los lugares donde empezaron a aumentar la utilización de máscaras faciales de cualquier tipo empezó a demostrar cómo había una reducción en la capacidad de velocidad de transmisión del virus. Esto para mí es importantísimo. En muchos casos o para algunas personas como los buzos de profundidad o los astronautas, estos tipos no tienen opción alguna de decir, espérate un momentico, que me va a rascar, yo me quito la máscara. No, no, no. Esta gente sabe que una vez se coloca la máscara no se la vuelve a tocar en la vida y que no tiene un segundo porque en un segundo se muere, se le entra el agua o se le acaba el aire o la pérdida de gravedad lo hace que se comprima, pero no sabe. Esto lo hemos empezado a vivir nosotros con la protección que decidimos utilizar para protegerme, proteger a mi familia, proteger a mis pacientes. No tengo opción alguna de rascarme la nariz, entonces es una cuestión psicológica. Desde que me coloco la máscara, si tengo un pelito, alguna cosa, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces psicológicamente aprendí a que no me rasco y listo. Entonces es cuestión de convertirlo en un alto. Todo lo que queramos hacer lo podemos hacer. Es una cuestión mental. Este par de tipos nos enseñaron que ahí no hay cómo. O sea, yo tengo una... No importa lo que haga, tengo algo allí que va a evitar que me pueda hacer. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. Fue difícil al principio, pero no imposible. Entonces es una cuestión de decir, muchachos, sí se puede. No tocarnos la cara cuando estemos por fuera, no tocarnos los ojos, no acomodarnos las gafas, no. Es perfectamente posible. Ese mensaje público del uso de máscaras como un mensaje de solidaridad, de hombre, voy a ser bondadoso, es importantísimo porque sabemos que la probabilidad de contagio cuando dos personas usan una máscara es muchísimo menos. Utilizar una máscara es un acto definitivamente de solidaridad. Esto debería ser una cosa que todos los gobiernos empezaran a grabar en todas sus personas porque son varios los simbolismos que tenemos que darle. No solamente es solidaridad, sino es inteligencia, es cultura. ¿Por qué? Una persona inteligente sabe que así sea joven, el hecho de que yo utilice una máscara y así esté completamente seguro de que yo no tengo el COVID porque me acabo de hacer una prueba y me la hago todos los días que sería una exageración, una locura. Sé que por respeto a los demás, sé que en algún momento alguien me puede llegar a contaminar y que cuando me contamine va a ser muy tarde el momento en que me dé cuenta y durante ese periodo de asintomático o de presintomático donde todavía no tengo ningún síntoma y me dé cuenta que yo soy COVID positivo, es el momento donde ya infecté a una gran cantidad de personas. Entonces, una persona inteligente sabe que utiliza una máscara no solamente por autoprotección, sino por protección a los demás y porque sabe que es una convivencia que vivimos en una sociedad con muchas personas y para vivir en convivencia el respeto significa que yo me coloque la máscara así sepa que a mí no me va a dar nada o crea que a mí no me va a dar nada y es un símbolo de cooperación. ¿Por qué las personas realmente utilizan máscaras faciales durante una epidemia? Y van a ver miles de artículos, no me voy a quedar en ninguno, es básicamente porque todos estos efectos, eventos biológicos ha hecho que progresemos socialmente porque nos hemos dado cuenta de que logramos reducir el grado de contaminación o de virología o de capacidad de ese virus transmitirse en el momento en que logremos reducir la velocidad del contagio. Las personas utilizan máscaras por tres razones, porque perciben un riesgo mayor, perciben una mayor susceptibilidad y por una sensación de auto eficacia o de autoprotección. Pero acuérdense de la parte cultural que es aún más importante que esta. Esta es la física. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros teenagers o con la gente joven. Gente joven este es un grupo que va de los cero a los treinta años a los veintipicos como dicen por allí. Entonces digamos de los catorce a los veintiséis estos muchachos no quieren utilizar. ¿Por qué? Porque ellos biológicamente están presionados o psicológicamente los psicólogos nos explican mejor esto a ese cerebro reptil que no se ha terminado de desarrollar sino después de los veinticinco veintiséis años. Entonces para ellos cada una de estas cosas es una nueva experiencia. Su mente tiene la capacidad de eliminar la conexión que no es esencial y para ellos no es esencial usar una máscara porque las probabilidades de que la sintomatología o la gravedad de la causa de este virus o el efecto que le pueda producir a ellos es menor o muy poco probable. Entonces tenemos que entender esta interrelación social entre los amigos y entre ellos que ellos van creciendo es por contacto por hacer ese experimento de acercarse a los demás pero no tienen la capacidad de ver el detrimento de la salud de otra persona en el momento en que ellos no usen su máscara cuando están con sus pares con su mismo agente joven. Entonces necesitamos ver cómo les damos herramientas para que entiendan que a pesar de que todo esto es cierto necesitamos ver cómo empiezan a socializar nuevamente pero pueden regar y reordenarse esta serie de artículos hacen paralelos en cuanto a qué fue el tabaquismo y qué es lo que hay hoy en día o sea reconocer los precedentes que hay cuando empezaron a restringir el cigarrillo y fue cuando básicamente la gente no le importaba mucho el cigarrillo y fumaba pero solamente fue cuando ese humo del cigarrillo en una segunda persona no fumador empezó a demostrar que ese humo para el no fumador era más grave ahí fue cuando la ley empezó a decir bueno no importa que usted no le interese y se quiera morir fumando pero es que a la otra persona que decidió no fumar y protegerse a ese lo está afectando más que a usted entonces llegó la ley y nos han demostrado extensamente cómo en el momento en que la ley cobijó la protección de los que no querían fumar porque estaban más susceptibles o podían tener una gravedad mayor que el que estaba fumando los protegió para que realmente los extraños fueran los que fumaran eso es lo que queremos hacer con las máscaras faciales que el extraño sea el que no utilice la máscara facial o que el estado tenga las herramientas para poder entender cómo se hizo históricamente cómo lograron convertir a los fumadores en personas como diferentes antes podíamos decir vamos a un restaurante que quiere en la zona de fumador o no fumador vamos a viajar en avión va a pagar en la zona de fumador o va a pagar en la zona de fumador hoy en día no existe se sabe que se monta un avión y no puede fumar o va a un aeropuerto y no puede fumar hay un sitio chiquitico rarísimo donde se mete la gente a fumar lo mismo debe ocurrir hoy en día quien no quiera pues se puede meter allá en un salón hoy habrá zonas de salones de no fumadores y al lado de no utilizadores de máscaras pero si logramos convertir esto en una en algo no solamente social sino realmente en un comportamiento basado en la ley sería fantástico entonces tenemos toda esta evidencia de los fumadores de cómo fue y también la parte cultural o sea en el 2014 veíamos como el 29 de octubre en un fashion show de estos no solamente era importante sino que era elegante utilizar esto era después del SARS y el MERS entonces empiezan a ver todos los estudios la ley antitabaco del 1335 del 2009 aquí en Colombia y la importancia de cómo empezaron a defender el que no pudieran fumar en lugares públicos y abiertos entonces tenemos en la literatura toda la información para entender el riesgo que se corre con la no utilización de máscaras cómo nos la colocamos o cómo cómo nos la retiramos es súper importante no me voy a detener tampoco en esto pero la forma debemos ir a la persona idónea que nos explique cómo es que se coloca cómo se vuelve a quitar la máscara entonces si quieren aquí pueden leer paso a paso lavarme las manos asegurarme que quede bien sellada hacer la verificación de mi postura ver que la voy a aguantar varias horas para no estar manipulando todos estos pasos si los hago uno a uno van a hacer que esa máscara sea mucho mejor esto es importantísimo necesitamos afeitarnos perfectamente bien esto es lo que hoy en día es aceptable básicamente necesitamos ver que en la zona donde selle la máscara que estamos utilizando no tenga ningún tipo de vello facial esto es sacado del estudio de 3M donde nos muestra cómo un pelo humano de una persona que no se afeitó en un día de más o menos 150 microondas me deja un gap grandísimo lateralmente donde un virus fácilmente podría pasar ¿listo? entonces aquí está nuevamente el paso a paso de qué deberíamos hacer las distancias que deberíamos tener qué no deberíamos hacer de tocarnos las manos y toda esta parte para realmente una protección mayor estos estudios en cuanto a la eficiencia de filtración del virus para que los miren hoy no me voy a dedicar mucho a explicar esto pero básicamente querían demostrar cómo con la utilización de un mayor número de capas lograban una mejor filtración y está todo el estudio de cómo funcionaba y hacían las pruebas de filtración me va a volver un momentico entonces tenían un tubo donde le colocaban una máscara facial acá tenían unos pequeños huequitos y en esos huequitos era como si hubiera un gap esos huequitos eran de 0.653 centímetros o sea chiriquitico de 1.5 a un 2% máximo de pérdida del selle y con esto se dieron cuenta que se perdía un 60% de la filtración solamente al utilizar la máscara de una forma incorrecta cuando empiezan a ver las combinaciones de las telas comunes y corrientes encuentran que entre mayor número de puntadas tengan o sea 600 puntadas de algodón o el algodón quill funcionaba mejor y el tipo de telas que pueden utilizar entonces encontraron que materiales como la seda natural el chifón o combinaciones de poliéster y spandex o franela tenían básicamente cargas electrostáticas muy buenas y estas cargas electrostáticas funcionaban como nuestras máscaras faciales convencionales entonces querían buscar en qué tipo de telas este squirt que es el algodón súper súper tupido encontraban con combinaciones de varias capas de telas de algodón como una especie de sándwich y poliéster en la parte externa eficiencias de más del 80% en partículas similares a las del virus entonces mostraban como combinación de estas telas me disminuían la absorción de agua en la exhalación o en la captura de las partículas externas en gotículas de agua y hacían que digamos la capa externa del poliéster con algún tipo de antifluido me repeliera parte de estas que venían con líquidos pero la parte interna con algodón o con otro tipo de telas que no absorbieran tanto y que fueran suaves en el contacto con la boca fueran más cómodas de utilizar aquí están para los que quieran ver aquí está el artículo entonces ven como un N95 bien colocado me da un 94% de filtración pero mal colocado con un gap baja de 94.58 como una máscara quirúrgica de las verdecitas que utilizamos pasa del 61% sin filtración aquí varían un poquitico ahorita van a ver otro estudio y con un gap va al 15% con algodón el más tupido el 64% de filtración franela 22 chifón 25 seda sintética 14 satín 14 entonces era lo que podían lograr aquí empiezan a ver las combinaciones de algodón y diferentes puntadas aquí están los otros y aquí vemos nuevamente entonces 100% una t-shirt de algodón me da el 69% de filtración una bufanda colocada hacían con tela de bolsitas de té con protectores antialérgicos de las almohadas una máscara quirúrgica bien sellada bien colocada 96% limpiadores con las bolsas de las aspiradoras y aquí entonces empezamos a ver la eficiencia en la filtración o sea ya tenemos en la literatura o tenemos o no teníamos y había que escudriñar y encontrarlo para poder estudiar y saber qué tipo de combinaciones podemos hacer en la casa si vamos a coser o qué tipo de los que nos están vendiendo qué grado de filtración podría llegar a tener entonces tenemos que averiguar qué tipo de tela nos están vendiendo en esos y si son una combinación híbrida de cotón de algodón y chifón o de algodón y seda o de algodón y franela miren la combinación de algodón y chifón 97% de filtración nos interesa realmente de aquí a la izquierda que son las partículas similares a las del virus entonces nuevamente el N95 bien colocada 85% de filtración miren esto un híbrido de algodón y chifón me da el 97% de filtración en partículas menores a 300 nanómetros pero si pierdo el sellado si me la coloco mal es el N95 y no me sella bien el nariz baja de 85 a 34 y de pronto vemos que una máscara quirúrgica este es un estudio de una muestra mayor entonces es un poco mejor que el primero que les mostré vemos como una máscara quirúrgica que son las las verdecitas esta es la máscara quirúrgica entonces vemos como esta máscara quirúrgica sin gas bien adosada me da el 76% de protección y no pierde tanto el no utilizarla también entonces aquí podemos ver qué tipo de tela es la que estamos utilizando y qué tipo de filtración me va a dar esa protección esta es para saber digamos si una absorbe más líquidos o sea queremos tener afuera las que repelan líquidos y me repelan partículas y me detengan totalmente pero adentro queremos unas que no me absorban tanto líquido como estas de abajo o sea que no me absorban humedad porque si estoy hablando la humedad de mi hablada me va a mojar y voy a perder permeabilidad entonces no quiero tanta humedad hacia la parte interna quiero que me filtre rápidamente el virus que pueda exhalar yo también soy un medio contaminante y tengo que pensar que si algún momento me va a dar yo no quiero contaminar al resto de la gente entonces necesito que el virus se atrape no solamente que lo frene sino que se quede atrapado allí para que por exhalación no salga por las zonas de filtración laterales y hay estudios interesantes donde mostraban como la utilización de máscaras faciales de tela no tenían una protección tan buena comparado con las quirúrgicas que utilizaban este estudio mostraba como las de tela tenían una una filtración no tan buena como las máscaras médicas o las de tipo quirúrgico verdecitas que utilizamos nosotros el tipo de costura que tienen o digamos el tamaño en micrones cómo se siente la tela en contacto con nuestra boca son algunos de los parámetros para entender cómo y dónde va a ir este tipo de tela este estudio es muy interesante esta no es es una foto que saqué de un peluquero pero la utilización en cualquier ámbito cuando las dos personas están utilizando el tapabocas esto es interesante porque en Estados Unidos un peluquero trabajó por ocho días estando asintomático hasta que fue diagnosticado COVID positivo cuando fue diagnosticado COVID positivo él alcanzó a entender a atender muchas personas de estos 139 clientes cuando él estaba positivo cuando ese peluquero estaba positivo lograron en periodos de 15 a 45 minutos que era lo que duraba una sesión de peluquería o sea ya estaba transmitiendo el virus porque lo tuvo durante todos esos días se dieron cuenta que 67 personas de los 139 que atendió a quienes le pudieron hacer la prueba salieron negativos o sea no tenían el SARS-CoV-2 esto nos demuestra la eficiencia del uso de las máscaras entonces realmente el uso de las máscaras es importante entonces no solamente es busquemos una que tenga un alto grado de filtración o sea un mayor número de capas pero busquemos que el sellado sea lo mejor posible no todas las máscaras nos funcionan para todos los tipos de cara tenemos que ver qué diseño es el que realmente nos produjo un sellado en todas partes ¿listo? entonces el mensaje que le quiero dejar a todos es las máscaras faciales son importantísimas usémoslas usémoslas por respeto por solidaridad por todas esas cosas que les decía perdón pero usémoslas bien y usémoslas todo el tiempo en todas partes por favor esto lo encontré es un caleño para quienes vivimos aquí en Cali Carlos Sarasti lo felicito acaba de montar en Acopi aquí hacia el norte de la ciudad con madres cabezas de familia vende tapabocas termosellados es esta específicamente perdón son estas las trae hoy las vine a conocer por eso había esperado un poquitico quienes quieran llamen o digan que le mande la ficha técnica les puede vender desde 10 a 50 o a lo que quieran realmente lo felicito venimos buscando por todas partes este es el celular de él aquí está todo es de el gramaje es muy importante son 30 gramos es bastante gruesa o sea que tienen una buena capacidad de filtración es de grado médico y es producido nacionalmente busquemos donde estemos en Cali en Bogotá en Medellín a ver quiénes de estos productores están por allí les aseguro que hay muchos colombianos haciendo patria y montando empresas generando empleo yo soy caleño busqué a alguien caleño este señor me pareció fantástico he hablado con él me mandó las muestras para probarlas ahí la tengo y realmente ha sido fantástica entonces quien lo quiera aquí está ahí están los precios que tiene y pueden negociar con él bueno mucha suerte a todos cuídense mucho y espero verlos pronto por acá